Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos 2 al 16. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación los creó Dios, hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara. Pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, pues de los que como ellos son, es el reino de Dios. En verdad, les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este domingo pone en escena un enfrentamiento de Jesús con un grupo de fariseos que viene a ponerlo a prueba para atentarlo, tratando de hacerlo caer en error en el complejo tema de la posibilidad del divorcio. Al final, vamos a encontrarnos también con una situación con los discípulos, que también van a entrar en enfrentamiento con los niños y Jesús los va a reprender. Veamos lo que sucede. Comencemos primero con el tema del divorcio. Y es bueno siempre contextualizar. En el milenio en el que transcurre el Antiguo Testamento, la práctica del divorcio era común en todo el Medio Oriente y en el mundo mediterráneo antiguo. El divorcio era una realidad regulada por el derecho privado, que lo preveía, además, únicamente por iniciativa del marido, no de la mujer. El matrimonio era un contrato, ni siquiera era escrito. Y tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento no existe dentro del conjunto de regulaciones una ley sobre el matrimonio. El pasaje del libro del Deuteronomio, que está en el capítulo 24, versículos 1 al 4, que es citado por los fariseos, corresponde más bien a lo que llamamos en el mundo del derecho la casuística. Es la casuística, no la doctrina. Casuística porque se centra en un caso particular y, por lo tanto, debe ser recibido con límites muy precisos. Veamos lo que dice este texto en Deuteronomio capítulo 24, al comienzo de ese capítulo. Cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero luego resulta que la mujer no encuentra gracia a sus ojos porque él ha encontrado algo vergonzoso en ella, le escribirá un certificado de repudio, se la entregará en mano y la despachará para su casa. Tres cosas. Le escribe un certificado de repudio, se lo pone en la mano y la manda para la casa de sus papás. Esto ocurre cuando, dice, se ha encontrado algo vergonzoso en ella. Este es el caso. El texto hebreo, cuando aquí en español se ha traducido algo vergonzoso, el texto hebreo dice ervad davar, que literalmente significa desnudez de algo. Se trata, como podemos ver, de una expresión muy vaga, por lo cual los rabinos la interpretaban de diversas formas. Y era solamente bajo este caso que el marido tenía la opción de divorciarse. Tenemos entonces que bajo ciertas condiciones se permitía el divorcio, y se preveía el procedimiento con los tres pasos que acabamos de ver en el capítulo 24 del Deuteronomio. Pero, pero esto, de esto no se puede concluir que en la Torá, en la ley de Moisés, hubiera una doctrina sobre el matrimonio y sobre su disciplina concordante de una forma precisa. También hay que decir que, por otra parte, los profetas, los sabios y los propios textos esenios, que son contemporáneos de Jesús, no nos ofrecen posiciones claras que excluyan el divorcio y que proclamen que la ley de Dios lo prohíba. Solamente hay un pasaje de la profecía de Malaquías, Malaquías capítulo 2, versículo 16, que da testimonio de esto de una manera muy sencilla, pero eso sí contundente, por parte del Señor. El texto dice, Porque yo odio el repudio, dice el Señor. Pero veamos ahora sí lo que ocurre. ¿Cuál es el punto de vista de Jesús al respecto? Como ya vimos, los fariseos, un grupo de fariseos, viene donde Jesús, pero con la intención de ponerle una trampa. Y por eso lo invitan a expresarse sobre esta misma posibilidad del divorcio. Y se lo formulan de esta manera. Versículo 2 del capítulo 10 de Marcos. ¿Le es lícito al marido repudiar a su mujer? Y Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. Versículo 3. ¿Y qué les mandó Moisés? Ellos le responden con el texto de Deuteronomio que acabamos de leer. Moisés nos permitió escribir un certificado de repudio y despacharla. Es como si le estuvieran diciendo a Jesús, Mira, esta es la Torá. Pero Jesús va a reaccionar de una manera sorprendente. Notémoslo bien. Jesús no entra en los intrilingües propios de los abogados del mundo del derecho. No entra en la casuística religiosa sobre la ley. Tampoco se propone aquí especificar las condiciones necesarias para llevar a cabo el repudio. Cosa que discutían en su tiempo, sobre todo dos grandes rabinos, Gilel y Shamay, que tenían posiciones muy diversas. Recordemos que la pregunta puesta a Jesús era una trampa, era una tentación. Y según la respuesta que diera, cualquier respuesta que diera, le iban a caer encima. Le iban a volver trizas. ¿Por qué Jesús iba a resultar etiquetado, o del lado de los rigoristas, o del lado de los lazos? ¿Cómo responde entonces Jesús? Jesús no se queda con ningún texto, ni siquiera con una interpretación de alguna de las normas, ni siquiera de Deuteronomio 24. Jesús lo que hace es remontarse, remontarse hasta la voluntad del legislador, o sea, hasta el mismo Dios. Y de esta manera, Jesús nos proporciona un principio decisivo de discernimiento en la lectura e interpretación de la Escritura. Esto es, remontarse hasta la intención de Dios. Esto es todo lo contrario de cualquier fundamentalismo literalista, que aquí dice, no, Jesús va a ver qué quiso decir. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios cuando pronuncia esta palabra que queda escrita en la Sagrada Escritura? Jesús no acude a normas, ni a las posibles corrientes interpretativas, a tradiciones humanas, como ya vimos cuando leíamos hace algunos domingos, en el capítulo 7, otro caso polémico, sobre diversas interpretaciones con respecto a la norma. El problema resulta entonces, y aquí está la respuesta de Jesús, que no es Dios, sino el corazón del hombre, el que llevó a Moisés a colocar la excepción, o un caso excepcional, de divorcio. Y entonces, miremos cómo lo dice Jesús, versículo 5 al 10 del capítulo 10 de Marcos. Vamos a mirarlo. Jesús dice primero, por la dureza del corazón de ustedes. Dureza de corazón. En griego se dice esclerocardía. Por la dureza del corazón de ustedes, Moisés escribió esta norma. No era tanto para pronunciar el querer de Dios original, sino para decir, bueno, por la dureza del corazón del hombre. Y entonces Jesús, ahora sí, se remonta hasta el principio, hasta el Bereshit, hasta el enerjé de la Escritura, de la voluntad de Dios. Pero al principio de la creación, Bereshit, al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús está citando aquí Génesis 2.24. Y enseguida pasa a la conclusión. Dice Jesús, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Notémoslo bien. Jesús retoma el plan del Creador. Se remonta hasta la creación del Adán, el terrenal tomado del Adama, de la tierra, como lo leemos en Génesis 2.7.3.19. Hechos varón y hembra, para que juntos, los dos, puedan vivir en la historia. La historia del amor, la historia de la vida, el uno frente al otro, en mutua responsabilidad, llamados en el encuentro, a convertirse en una sola realidad, en una sola carne. Y en este encuentro de amor, está inserta la llamada a ser amantes, como Dios ama, con un amor duradero, fiel, eterno. Esto es lo que Dios impregna en el origen, en el comienzo, en la primavera del mundo, con su soplo vital. Y en este encuentro, está el arte, está el arte y la gracia, del don gratuito del uno al otro, que se entregan recíprocamente, comenzando por el propio cuerpo. Y es aquí, donde se da la alianza, que asegura que el encuentro, sea historia en el tiempo, y por lo tanto, que tienda aún para siempre, hasta la muerte, es más, hasta ir más allá de la muerte. Esta es la voluntad de Dios, cuando creó el mundo, cuando colocó al ser humano en el mundo, como su imagen y semejanza. Es un gran misterio, tan grande y tan difícil para los seres humanos, como nosotros, frágiles, débiles y pecadores. No es fácil vivirlo plenamente. En verdad, sabemos bien cuánta miseria, se vive en este encuentro agotador, en el construir la pareja, la relación. Qué fácil es la contradicción. Cuánto cuesta construirlo, y qué fácil es desbaratar. De todas maneras, y esto es lo que hoy Jesús nos dice, es una buena noticia, si se quiere, se puede lograr, se puede lograr, esta obra maestra, del arte del vivir juntos. Eso sí, siempre, con la ayuda de la gracia. Retomando este soplo vital, original de Dios, con la eficacia, del santo aliento del Señor. Y este anuncio de Jesús, permanece vigente, con todas sus letras. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Leemos en Marcos 10.10. Pero enseguida, vemos que Jesús y los discípulos, después de esta escena con los fariseos, Jesús y los discípulos regresan a la privacidad de la casa. Y allí los discípulos vuelven sobre la pregunta. Se repite la pregunta. Y Jesús les va a explicar esta palabra dura y exigente que acababa de pronunciar, aquí en la intimidad del discipulado, en la casa donde formaba a sus discípulos. Y Jesús no hace más que confirmar la enseñanza que ella dio, pero eso sí, con un añadido. Miren el texto, versículos 11 y 12. Pone ahora al mismo nivel la responsabilidad del varón y de la mujer. Dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y viceversa. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Notemos el punto de avance. Moisés había intentado humanizar, en comillas, humanizar la práctica del divorcio, exigiéndole al marido que al menos siguiera un camino jurídico con respecto a la mujer, porque arbitrariedades había. se requería que hubiera una causa. Ya vimos que era polémica, pero bueno, que hubiera una causa y que se pusiera un acta de repudio en su mano para darle legalidad. Esta era una primera forma jurídica para evitar los atropellos. pero Jesús, Jesús, Jesús con solo mirar la dureza de corazón de los destinatarios de la Torá, se atreve a ir mucho más lejos, resaltando la voluntad, la intención del Creador. El querer del Padre no es nunca, nunca la separación. Es todo lo contrario, la permanencia en la relación. ¿Se entiende? Como una comunión hecha, empastada, en aquello que es propio de la gracia, el amor, el respeto, la mutua devoción del uno al otro en la vida de pareja. Y valga recordar que en otras ocasiones, Jesús se refirió en sus enseñanzas a cuál es la voluntad del Padre. Lo hizo, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 23 al 8, con referencia a la práctica del descanso del sábado. Jesús se presentó como un auténtico intérprete de la ley, pero no a través del legalismo, no a través de interpretaciones fundamentalistas, sacando el librito y aquí dice o acá, norma tal, artículo tal, parágrafo tal. No. Sino anunciando proféticamente el querer de Dios a todos, en particular a los pecadores públicos y excluidos, gente a la que Jesús siempre recibió, a quien Jesús perdonó cuando estaban arrepentidos, a quienes Jesús nunca condenó. Y llegado a este punto, vemos que nuestro evangelista Marcos de repente hace un cambio de escenario, brusco, de escenario y de tema. Del anuncio de la indisolubilidad del matrimonio, se pasa al tema de la acogida de los más pequeños. Son los versículos 13 al 16 del capítulo 10 de Marcos. Los padres de familia, nos dice el narrador de Marcos, le traían a Jesús y le presentaban sus niños para que los pudiera tocar y bendecir. La intención es clara, que a través del contacto físico con este profeta, con este hombre de Dios, se les comunicaran sus poderes curativos y los beneficios de las bendiciones que eran propias de él. Recordemos que en la cultura judía antigua, como en general en todo el mundo antiguo, los niños no contaban para nada. De hecho, todos los niños eran tratados como excluidos. Y lo mismo ocurría también con las mujeres y con los esclavos. Ahora bien, entendamos el contexto. La relación con un rabino era retenida como una relación importante que concernía ante todo a los adultos. O sea, aquellas personas que estuvieran en condiciones de conocer y de practicar la Torah. Y por eso se entiende la reacción de los discípulos. Que los discípulos intervengan aquí para regañar a los niños y por ahí derecho a los papás. y otra vez, de nuevo, Jesús marca la diferencia. Nos dice el narrador de Marcos que la reacción de Jesús es de indignación con sus discípulos. Ojo, es la única vez, es la única vez en todos los evangelios que este verbo tan duro, se dice en griego aganecteo, este verbo tan duro, indignarse, tenga como sujeto a la persona de Jesús. Veremos indignados a los discípulos cuando el tema de los puestos. Veremos indignados a los fariseos con Jesús. Veremos indignadas a las autoridades. Pero esta es la única vez que a Jesús se le nota indignado con este verbo. Así, claramente, con el verbo aganecteo, que es un verbo muy fuerte. La indignación es un sentimiento grave y poderoso. Es un sentimiento que es propio de los profetas. Lo conocemos bien en el Antiguo Testamento. La reacción de ellos ante la corrupción, ante la injusticia, ante la idolatría del pueblo. Y Jesús reacciona de esta manera. Se fastidia, le molesta, queda claro que los niños son una realidad sagrada. Pues sí, Jesús se enoja, se indigna y reprocha a sus discípulos porque los niños, así como los demás excluidos y marginados del pueblo, ellos tienen su lugar en el reino de Dios. Versículo 14, Jesús va a decir, dejen que los niños vengan conmigo y no se lo impidan porque de los que son como ellos es el reino de Dios. De los que son como ellos es el reino de Dios. Precisamente los niños y todos aquellos que se les asemejan en su pequeñez por su situación de descartados y de marginados, ellos son los primeros beneficiarios, los primeros destinatarios del reino de Dios. aquí no estamos ante una, ojo, ante una hipotética referencia a la inocencia de los niños. Yo he escuchado tantas explicaciones al respecto que se van por esta línea. No era la idea aquí. Si bien esto nos excluye, lo que se resalta aquí es la condición de pobreza, de exclusión de pequeñez. y claro, desde esta situación de pobreza, de marginalidad y de carencia, encontramos corazones abiertos. Eso sí, que es propio del pobre. Jesús sabe identificar en estos niños una ejemplaridad en su aceptación del don del reino, su apertura, su capacidad de asombro propio de los niños. me hace pensar en mi sobrino Mati, tan chiquito y tan admirado de todo. El venir sin ningún mérito presumido, sino sólo con la sencillez de quien acoge el don de todos los dones. En pocas palabras, Jesús amonesta a los que en su comunidad, aquí es a los discípulos, a quienes le jala las orejas, aquellos que quieren evitar que los excluidos, los pobres, los más pequeños, los vulnerables, accedan a él. Su ternura, su bendición, su abrazo, es para los últimos, para que ya no se sientan abandonados ni marginados. Concluyamos nuestra lectura de este pasaje monumental de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Volvamos al principio del pasaje. Recordemos lo que ocurrió. Todo comenzó con la intención por parte de un grupo de fariseos de poner a prueba a Jesús, llevándolo a pronunciarse sobre el agudo tema del divorcio. Y la respuesta de Jesús, como ya vimos, es sorprendente. Jesús no respondió con normas porque había algo más importante, más vital que cualquier norma. Jesús fue más allá de lo que era lícito o ilícito. Eran las dos opciones que le daban. Jesús fue mucho más allá de los cuellos de botella de una vida imaginada como una ejecución de órdenes. La respuesta de Jesús no busca regular la vida, sino inspirarla, iluminarla, renovarla desde dentro. Esto es lo propio de Jesús Maestro. Nos toma de la mano, nos acompaña para que respiremos el aire de los inicios, para que compartamos la primavera, el sueño inicial de Dios, ese sueño que está al inicio de todo amor, la permanencia. Desde el principio vemos como Dios une vidas, Dios conjuga, Dios conyuga, Dios une. Aquí viene la conyugalidad. Dios, un Dios que une. Lo suyo es una profecía de comunión. Dios reúne vidas, las une con su amor. Es como el cemento que construye una casa con consistencia y solidez. cuando esto falta, las casas se nos derrumpan, los grandes proyectos bonitos de amor se nos vienen abajo. Cuando uno se para, no actúa como Dios. El divisor es el enemigo, es otro. Lo propio de Dios es unir. Por eso cuando separamos ya no estamos en unión con el corazón de Dios. Nos hemos vuelto de corazones duros, incapaces de recuperar o de sanar o de buscar alternativas. Y digamos la verdad, los distanciamientos siempre comienzan dentro del corazón. Por eso Jesús habló de la dureza del corazón. Ahí comienza todo. El divorcio, antes de ser un acto formal o jurídico, comienza en el corazón. Miren, quien no cuida sus relaciones, quien no les da tiempo y pasión, inteligencia y fidelidad, corre siempre el riesgo de traicionar el aliento divino de los orígenes. Estamos ante una invitación para que todos, para que todos trabajemos dentro de nosotros mismos el corazón para no caer en esa dureza que es el peor enemigo del sueño de Dios sobre cada uno de nosotros. y que nos quiere felices, amantes, reconciliados, brillantes, sonrientes, en armonía. Actuar no con un corazón duro, sino dócil a Dios, a su amor, es comprometerse, comprometerse a explorar con creatividad iniciativas que unan a las parejas, a inventar gestos y palabras y palabras que tengan la fuerza gozosa de unir más sus vidas y a mantener viva la llama del amor. y en esto maestros de vida y del amor son los niños. Como vimos hace un momento, los niños porque ellos desde su pequeñez saben abrir la puerta del corazón al encuentro, porque no tienen máscaras, no tienen doblez, porque están abiertos al mundo y a la vida. Esto es lo que saca delante el amor. Los niños son maestros en el arte de la confianza y del asombro que nos lleva a descubrir a Dios y a descubrirnos entre nosotros de una manera renovada cada día. Los niños saben vivir como los lirios del campo, como las aves del cielo, confían en la vida, crecen en el amor. Los niños son los protagonistas de este gesto final de Jesús al final de una página compleja que hemos leído en el día de hoy. Y yo me imagino en aquel abrazo de Jesús a los niños y en aquella bendición que les daba a todos uno por uno, la sonrisa del maestro, la de los niños y la de las familias. Solo el amor, solo el amor reaviva dentro de uno la sonrisa. que es y será siempre el sueño de Dios.